Tú sacaste la peor versión de mí Lo más bajo que he caído fue por ti Yo no merecía todo esto Mi elección pa' ser honesto Pero si preguntan yo digo que sí Que aprendí me hizo más fuerte Pa' quedar bien con la gente Pero de nada sirvió estar junto a ti Yo no necesitaba odio Solo te pedí amor Yo ya no sé quién soy pues lloro Y los hombres no lloraron Otra vez que me llamas Ella peor que la mamá Según quería volver Pero había que rogarle Y quédate Pero muy lejos Apenas el reflejo de mi espejo Siente amor Y quédate Pero muy lejos Y en mi pasado quiero verte Por favor Guarda esta distancia Y borrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no piensas mi dolor Somos de varios mami Yo no necesitaba odio Solo te pedí amor Yo ya no sé quién soy pues lloro Y los hombres no lloraron Otra vez que me llamas Ella es peor que la fama Según quería volver Pero había que rogarle Ven, quédate Pero muy lejos Pero muy lejos Y en mi pasado Quiero verte Por favor Guarda esta distancia Y borrate mi nombre De tu cuerpo y alma Así como lo hice yo Como un caballero Me guardo tus secretos Y seré discreto Si no sientes mi dolor Temporada 12 Parece fácil, misanos Vigan bien Se desintegra la cadera ¡Gracias!